¿Cuál fue el comandante? Yo no me voy a parar si no, ni me paraba yo aquí, yo no me quito de que se manifiestan o no, a mí lo que me interesaba era ver a la víctima, usted me acompaña y yo ahorita asuntos internos levanta la denuncia y procedo con toda mi carpeta de investigación. Inmediatamente de lo que haya pasado con el Ministerio Público nosotros nos apegamos a lo que ellos digan. En cuanto a nosotros, yo le puedo decir que por algo estoy aquí parado y por algo intento hablar con usted. Le repito, yo no tengo por qué, ahorita me están sacando dónde estaba la patrulla, quién estaba a bordo de la patrulla y cómo estaba. Si usted me dice el rango de hora, yo tengo una bitácora donde sé perfectamente quién es el que está arriba de esa patrulla en ese momento. Exactamente, porque el compañero no los pudo identificar porque lo golpearon y lo golpearon. ¿Y lo llevaron a la barandilla en algún momento? No, me dejaron tirándome, me pararon ahí y me dejaron tirándome. Yo de todos modos, pero usted sí sabe el número de patrulla, es el 327. Con eso a mí, en el rango de hora yo sé en la bitácora quién debe estar ahí y con eso nosotros hacemos la carpeta de investigación. Lo que sí necesito es, si usted me dice que vayan a su casa a Asuntos Internos, a hacer la declaratoria y que usted haga la declaración y no sea necesario pararse en el edificio, por mí yo no tengo ningún problema. Pero la razón es, yo no tengo por qué dejar que pasen esas cosas. Es por eso que me quedo yo aquí, es por eso que yo me presento directamente aquí, sin intermediario alguno, para ver qué fue lo que pasó y poderlo atacar de alguna manera. Yo la denuncia de ustedes, yo ahorita voy a ver con Fiscalía para que me preste qué pasó en la narrativa y saber yo darle seguimiento a lo que usted puso ante el ministerio. Sí, no, también, no, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Aquí ustedes me dicen cómo las años, pero yo respeto que si en algún momento se han charrocho, pero yo lo que hago es venir a pararme y decirle, quien haya hecho mal, no va a estar en la propiedad. Quien haya participado mal, lo que no deba de haber participado, va a estar fuera de la propiedad. Porque ni se manda a la gente a golpear ni a quitarle su dinero en la calle. Lo que se pretende, recordando el caso de mi hermano, lo que se pretende no es que usted sea responsable de administraciones pasadas, lo que se pretende es que no vuelva a pasar lo mismo. Ah, claro. De que con todo respeto lo que hacen es cambiarlos de área o suspenderlos 15 días para que vuelvan a derretir. Yo no los puedo suspender 15 días hasta que no resuelva ello. Si yo los suspendo en un elemento, yo hasta que no resuelva jurídicamente y no los puedo volver a meter. Si lo hicieron, yo les he documentado lo que he hecho en estos ocho meses y le aseguro que no cambio a nadie en ningún área. Y ellos tienen todos los argumentos legales para defender a sus elementos y a él quién lo va a defender. Precisamente por eso estoy aquí parado. Porque yo soy imparcial, sí, sí respaldo todo el operativo que se haya hecho, pero no respaldo que golpeen a una persona. Sí, sí respaldo todo lo que se hace en la calle por parte de los oficiales, sí. Pero no respaldo que golpeen o que agusten a una persona. Ok. Yo, precisamente por eso estoy aquí parado y ahorita están checándome todos los datos sabiendo de qué paso es el día.